Muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta este final de jornada. Supongo que ya todos un poco cansados después de dos días tan intensísimos en este cuarto foro, en esta localidad maravillosa de Zarandilla que nos ha acogido y de la que espero que hayáis disfrutado. Nosotros, como parte de la Asociación de Gestores y Gestores Culturales de Extremadura, queremos agradecer, como no puede ser de otra manera, al ministerio la invitación y el que hayan decidido venir hasta Extremadura a realizar este cuarto foro. Y también agradecer la colaboración de algunas compañeras de la asociación que durante estos días han estado un poco aquí en todas las labores de atención y ayuda a los compañeros del ministerio. Bueno, bien, pues para terminar estas jornadas, como colofón, nos trae hasta aquí una mesa que lleva por título «Transformar los imaginarios, renovar las percepciones». Yo tengo que deciros que, bueno, como me pedían que introdujera un poco el tema, pues pensando acerca de estos conceptos, tengo que decir que realmente me asaltan muchas dudas, muchas ideas, contradictorias, preguntas en torno a estos dos conceptos, ¿no?, de imaginarios, de percepciones. Porque estos dos términos, porque estos dos términos, yo creo que tienen mucho que ver con las sensaciones, con los sentimientos, con las experiencias, las ideas preconcebidas, la educación y la cultura. Una de las cuestiones que me aborda es el imaginario del que tratamos sobre el mundo rural, ¿no es quizás un imaginario idealizado, construido desde lo urbano? Bueno, las percepciones de los turistas, de los neururales, creo que no suelen coincidir con lo de los habitantes tradicionales del campo. Para los primeros, los rurales, sinónimo de exótico, autenticidad, naturaleza idílica, vida saludable, cuando en realidad esa cotidianidad, esa realidad es mucho más prosaica. Sin embargo, yo entiendo, sobre todo en la situación actual, el atractivo que lo rural representa para una sociedad urbana, desencantada, agobiada e insostenible. Un modelo económico y social autodestructivo como el que tenemos nos ha puesto al borde del colapso mundial, cuando un ser microscópico, un virus, nos ha dado una gran lección de humildad, de la que deberíamos haber aprendido muchas cosas. Una sociedad antropocéntrica que vive de espaldas al resto de los seres que habitan el planeta, un planeta que cree que domina, pero que yo, sinceramente, pienso muchas veces que estaría bastante mejor sin nosotros. No hay más tiempo, es cambio o extinción. No dejan de avisarnos, las alarmas han saltado y saltan constantemente por todos lados. De pronto, sobre todo a raíz de la pandemia, de esta gran crisis global, la gente ha descubierto un entorno donde la vida ha seguido su curso natural, donde el hombre vive en armonía con su entorno y nos damos cuenta de que ese es el modelo a seguir. El retorno a la tierra, a estilos de vida más amables, en entornos vitales más humanos, donde la comunidad integra a los individuos que participan y deciden sobre ella, donde los valores como la solidaridad, la ecología, el esfuerzo, el ahorro, la paciencia, la escucha o la resiliencia están muy presentes en el día a día. Pero también hay que admitir que el mundo rural no es algo impermeable al mundo exterior, menos aún desde que la revolución tecnológica ha venido a convertir el mundo en una enorme aldea global. La hibridación y las relaciones de ida y vuelta entre ambos ecosistemas es cada vez más fluida y desdibujada. El campo, los pueblos han accedido a lo que llamamos la localización y las ciudades, por su parte, que ven cómo su sistema está agotado, midan al territorio que antaño abandonaron para buscar válvulas de escape y soluciones a los graves problemas que enfrenta el sistema capitalista. Esto lleva a mirar la ruralidad como una mejor alternativa de vida, además del interés residencial. Se destaca la diversificación de los usos sociales y económicos de los espacios rurales en actividades de ocio y tiempo libre, lo dedicado al cuidado de las personas, entre otras cosas. En un mundo global en el que el dispendio energético y la contaminación producidos por el transporte de grandes cantidades de energía, materiales y personas es insostenible. Hay que volver a la cercanía. Me paro en este punto porque, según parece, de pronto, en este momento, parece que estamos en un momento de inflexión, en un momento como crucial. Aquí, durante estos días, se ha hablado de todas las potencialidades que se abren, de las oportunidades que se abren, con toda la llegada de todos estos fondos de recuperación, proyectos como la idea de la nueva Bauhaus. Este tipo de cosas realmente nos tiene que hacer reflexionar y recapacitar. Es decir, es verdad, se abre una oportunidad muy importante para el medio rural. Pero yo, como gestora cultural y como habitante de un pueblo, como una mujer de pueblo –yo soy una mujer de pueblo–, yo he nacido y he crecido en un pueblo y he estado en un pueblo, si quitamos los años que he estado estudiando en la universidad afuera, el resto, afortunadamente, he podido volver a mi pueblo y trabajar en una zona rural, en un ámbito rural. Me considero afortunada, pero todas estas cosas vemos, la gente que tenemos en el pueblo, los riesgos que también se abren entre nosotros. Hay oportunidades, pero hay grandes riesgos. Y yo me pregunto si ya los pueblos se vaciaron, la España esa vaciada que hice se vació de gente, corremos el riesgo de que ahora esa España rural se vacíe de contenido, se vacíe de sentido. Que realmente este cambio, esta revolución, que debería ser en positivo, ojalá sea en positivo, o sea, sea la gran oportunidad y el gran futuro que espera y que merece el medio rural, se convierta en una pérdida de identidad, en una fagocitación por el mundo urbano reconvertiendo esto en otra cosa. Entonces, yo me pregunto la cuestión que me preocupa, cómo gestionar, cómo armonizar, cómo hacer viable y sostenible el medio rural, cómo conseguir el necesario equilibrio, el equilibrio que permita unar la invención con la preservación, la discontinuidad con la continuidad, la novedad con la tradición, la rutina con la ruptura de modelos, el seguimiento de las normas con su superación, lo único con lo corriente, el cambio con la monotonía de la reproducción, lo inesperado con lo predecible. Estos son, sin duda, los retos que debemos afrontar. Así lo pienso, como os digo, como habitante del medio rural. Para hablar sobre esto y para poner como modelo tres ejemplos de proyectos que están actuando en el territorio de celo rural y que están intentando lograr ese equilibrio, esa implicación del territorio en los proyectos y ese respeto hacia el territorio. Tenemos hoy, nos acompañan cuatro personas. David está en línea con nosotros y vamos a escucharle a él primero. Si os parece, os presento a David. Él es cineasta y él es el director del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias. Creo, David, que no estás aquí precisamente porque ahora se está celebrando el festival. ¿Es así? Sí, sí, es así. Bueno, primero agradecerles a todos la invitación. Estamos en medio en festival. El festival comenzó la semana pasada, pero ahora estamos en una extensión que hacemos precisamente por los pueblos de la comarca, porque ya que traemos toda la programación que traemos a este pueblo que es Carachisco, luego lo hacemos extensivo para que los otros pueblos también puedan disfrutar de nuestra programación. Y sí, ahí estamos en medio del festival y nos hubiera gustado acompañarles ahí, pero bueno, otro año nos encontraremos, sí. Pues David, cuando quieras, porque además tenemos poco tiempo, te rogaría que en unos diez minutos aproximadamente o quince, intentes explicarnos este proyecto tan interesante y único en su género como es este Festival de Cine Medioambiental que se celebra en Carachisco, ¿verdad? En un territorio rural. Exacto, sí. Con un ecosistema frágil. Es la comarca de la Isla Baja, ¿no? Es una comarca que está al noroeste de Tenerife, que la forman pequeños pueblos y que por suerte ha vivido alejada de todo lo que ha sido la llegada del turismo a Canarias y todo lo que ha llevado algunos espacios o lugares de Canarias al desarrollismo brutal. Y bueno, esta zona la han protegido yo creo que los habitantes de la zona, tienen un equilibrio, digamos que medioambiental y patrimonial y creíamos que, bueno, qué mejor espacio que este para desarrollar un evento de este tipo, ¿no? Aunque es verdad que los inicios de este festival están ligados a la ciudad del Puerto de la Cruz, que es en 1982 donde comienza un poco lo que eran los primeros pasos de este festival. Luego, pues el festival se acentó ya en esta comarca de la Isla Baja, que además creo que estos lugares, lo bueno de los pueblos, de las zonas rurales, es que los eventos que se hagan de este tipo, la población los vive y forman parte de esa población. Cuando hay un festival de este tipo en una gran ciudad, pues se pierde en medio de otros eventos, de otras actividades, la gran ciudad. Y es interesante además que un festival con una temática como la del medioambiente, pues esté en un lugar integrado, ¿no? Y es verdad que hacer una ciudad turística, pues la verdad que es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, como decía, este festival se origina en Canarias en 1982, siendo el primer festival de esta temática, ¿no? Era la primera vez que se hablaba de cine y medioambiente en los años 80, impulsado por un artista canario como fue César Manrique, que fue una figura muy importante en la defensa del ecologismo, pero también un gran artista. Y a él y a Alfonso Eduardo, el primer director, le debemos que sigamos nosotros aquí, ¿no? Esos primeros años, pues, fueron complejos porque tampoco había una gran cinematografía dedicada al medioambiente, pero bueno, en la actualidad pudimos dar este salto aquí y hacer lo que yo creo que era importante, hacer un festival más sostenible, ¿no? Y para ello creo que la principal basa, y era una de las preguntas que ustedes comentaban, la metodología de trabajo. O sea, el trabajo fue, en los dos o tres primeros años, no hacer un festival, sino formar a un equipo, a un equipo de gente del pueblo, de la comarca, que hiciera el festival. Porque lo que suele pasar con los festivales, sobre todo en este formato, es que contratas a una empresa, a una productora, a un equipo de gente formada, profesional del ámbito del cine, y haces un festival. Que está bien, pero claro, si tú quieres integrar un festival en una zona rural, qué mejor que lo haga la gente de esa localidad. Entonces, este fue el primer grato, y ahí es que nos estamos unos años dando todo el equipo para que hoy las 20, 30 personas que forman el staff de este festival sean de aquí, sean del pueblo o de la comarca, incluso ya sean personas que trabajan en otros festivales internacionales, por lo cual generamos trabajo, ¿no? Y generamos que, de alguna manera, la sociedad sintiera suyo el festival, porque esto es otro de los grandes problemas que tenemos a veces en la cultura, ¿no? Cuando llega un cambio político, o sea, al político que entra le gusta o no le gusta ese evento, pues lo elimina o no. Entonces, de alguna manera, el festival ya lo siente el pueblo como suyo, ¿no? Y forma parte de él y participa de él. Entonces, es más difícil que cuando entre un político que le guste otras cosas o que no le guste el festival, pues pueda eliminarlo, ¿no? Y por ahí quedamos en esa primera piedra, ¿no? Luego es verdad que fuimos consiguiendo que el festival se asentara a niveles de tener una buena programación cinematográfica. Hoy he reconocido este festival como uno de los más importantes del mundo por la Greenfield Network, donde estamos asociados, y tenemos una programación donde se estrenan películas que, como por ejemplo el año pasado Honeyland, que estrenamos nosotros para España. Unos meses después consiguió el Oscar a la mejor película extranjera. Es decir, que hemos tenido también la capacidad de encontrar una programación muy potente y que, bueno, que se está reconociendo en el mundo del cine, ¿no? Pero más allá de la programación de sí, de las películas, el festival al final es un canto al medio ambiente, a la naturaleza, por el entorno en el que estamos, a los rurales. Y en él, pues, realizamos una serie de jornadas, de talleres, vinculados, bueno, pues a muchas actividades, ¿no? Tenemos jornadas como vinculadas al mundo de los volcanes, porque Canarias es una zona muy volcánica. Jornadas dedicadas, jornadas que se llaman fotosíntesis, dedicadas a la agricultura ecológica, pues estamos intentando generar un cambio aquí en las islas de modelo. Tenemos una jornada dedicada a, se llama Jugando en Verde, hacia otro tipo de videojuegos, sobre todo dedicado a los jóvenes, un tipo de videojuegos más responsable. El videojuego, además, como saben, es un lenguaje que va muy de la mano del cine, ¿no? Y por qué no también trabajarla en el festival y por qué no buscar otro tipo de videojuegos que existen, ¿no? Y por ahí hemos generado ese festival que, bueno, como decía, tiene esa primera parte en este municipio de Garachico, pero luego itinera por otros municipios, por otros pueblos, y, bueno, de alguna manera hacemos que participe, pues, el resto de la comunidad o de la comarca, ¿no? Y luego, claro, hemos generado a nivel de participación social diferentes actividades que hacen, como decía antes, que el pueblo esté muy asentado en la población. Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que se llama Memoria Mágica, que trabajamos durante todo el año con los escolares, o sea, con los niños, con los estudiantes de secundaria, tocamos un tema cada año, vinculado a lo rural, al medio ambiente, y ellos trabajan en las aulas sobre ese tema. Luego, luego hacemos un documental con ellos, con lo cual durante todo el año están recuperando la memoria oral de los mayores del pueblo, generando una cohesión social increíble y maravillosa durante todo el año en el pueblo, con la cual entre los jóvenes y los mayores hacen esa película que presentamos en el marco luego del festival. Pero además esa película va mucho más allá, porque luego en las clases, pues, se estudia, pues, esas palabras, en la clase de lengua, esas palabras que dicen los mayores, en la clase de historia, eso que cuentan, en la clase de inglés se subtitula el vídeo, es decir, hacemos algo que hace mover durante el año escolar a todo el instituto. Luego, además, esas piezas generamos unos pequeños QR que vamos colocando por el pueblo, de manera que el visitante, el turista que llega al pueblo, hace de conocer la historia del municipio a partir de esas voces, de oralidad de nuestros mayores. Es decir, que al final nosotros, o nuestros mayores, están contando cómo es la vivencia del pueblo y cómo vivían aquí y cómo ha sido todo su modelo durante años, ¿no? Y eso ha generado, como decía, que el festival se asiente en el pueblo y yo creo que a partir de ahí, pues, tenga un futuro muy prometedor, porque están esas bases y, lógicamente, cada paso que damos está consolidado en todo ese proyecto. En sus inicios también, este proyecto, pues, recibió un poco el apoyo de... o el paraguas de un proyecto un poco mayor que se celebra en este municipio también, que se llama Aregara Chico, y por el cual nos sentamos hace unos años un grupo de personas inquietas por temas culturales, e hicimos diferentes mesas de trabajo con el mundo educativo, con los colegios, con los profesores, pero también con el mundo empresarial, pues, hay algún hotel aquí rural, pues, algún restaurante, pero también con la sociedad, con los mayores, con los niños, y decidimos qué modelo cultural tener para el pueblo, ¿no? Y a partir de esas mesas de trabajo, y tras un par de años, pues, generamos una especie de eventos culturales, pero sobre todo una parte de formación que para nosotros es la base de todos estos eventos, ¿no? Porque más allá de que puedas tener un festival que tenga un cierto renombre internacional ya, y al que acudan películas de prestigio y todo esto, si al final no generábamos ahí, sobre todo con la parte de los niños, un trabajo importante a nivel educativo, pues, no estábamos haciendo nada. Y de ahí que nuestro programa de educación ambiental, que no solo desarrollamos durante el festival, sino durante todo el año, con acciones durante todo el año, sea como quizás la base un poco de lo que hacemos, ¿no? Y en este momento me gustaría proyectar un pequeño vídeo de dos minutos, que va a resumir un poco este festival que hemos terminado el domingo, y que ahora estamos con la itinerancia, pero la verdad que es un festival un poco más corto a lo que era el festival, por las medidas de COVID y todo esto, pero bueno, para que se hagan una primera idea de cómo es el festival, y después ya concluyo con unas medidas medioambientales que estamos tomando en el mismo. Cerramos hoy la XXIII edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias con el objetivo cumplido de iluminar nuestras pantallas, abrir nuestras aulas y ofrecer arte y cultura por segundo año consecutivo desde que llegara a nuestras vidas la terrible pandemia de la COVID-19. No ha sido un milagro, sino el resultado del trabajo duro de todo el equipo que conforma FICMEC, de su extensa red de colaboradores y del apoyo de las instituciones y empresas que también hacen posible que este encuentro con el cine ecológico se celebre cada año en Carachico. Todo ha cambiado con la pandemia, y FICMEC no es ajeno a esta realidad, pero nuestras secciones más importantes se han mantenido y se han desarrollado con normalidad y respetando en todo momento las medidas sanitarias y de seguridad. Por eso ha sido posible que en esta edición hayamos tenido, como siempre viene ocurriendo desde que este festival se celebra en nuestro pueblo, una sección oficial con diferentes categorías de cine de ficción y documental. Una programación que, como procuramos hacer siempre, ha sido de altísimo nivel. Y hemos tenido las jornadas Vulcanalia, y el taller de fotografía, y el de cine medioambiental, y el foro de jóvenes de Canarias, y nuestra maravillosa memoria mágica y todas las actividades formativas para escolares de diferentes edades. Y hemos disfrutado, como siempre, de la entrega y de la participación del pueblo de Carachico y de todos aquellos que nos visitan atraídos por una programación que está pensada para todas las edades, para todos los públicos, y en definitiva, para todas aquellas personas que desean saber más sobre cómo podemos ayudar en el cuidado de nuestro planeta, para dejarles a las próximas generaciones un legado digno. Hoy bajamos el telón en Carachico, pero FICMEC continuará con su programación la próxima semana en el municipio de Buenavista. Allí nos vemos, y nos veremos nuevamente en Carachico el año próximo, porque el FICMEC ya ha demostrado poder con todas las adversidades. Hasta el año 2022. Muy bien. Bueno, ese era el video resumen de este año. Gracias. Bueno, ese era el pequeño video resumen de este año. Y nada, como decía antes, pues es un festival eso que se hace desde aquí, desde una pequeña localidad, pero que luego trata de ser extensible a toda Canaria. Y como decía antes, pues con muchas medidas sostenibles. Y que trabajamos mucho en el festival, ¿no? Una es la iluminación, tratar de iluminar todo con iluminación de bajo consumo. Lógicamente, otra es reducir totalmente el papel. Antes usaban mucho los programas de mano, todas estas cuestiones. Ahora todo se basa en QR. La decoración, todo el espacio. No sé si vieron una especie de tajinastes de colores. Está hecho con tapas de botellas de plástico. O sea, todo con material reciclado, donde participan los colectivos del municipio. Y la recaudación del festival, toda, toda íntegra, va destinada siempre a una causa medioambiental, ¿no? Desde el primer año. Un poco así es como entendemos y concebimos este festival. Hecho desde un pueblo, principalmente para un pueblo, pero que luego va a tener una repercusión internacional. Y ojalá podamos seguir manteniendo. Muy bien. Pues, sí, muchísimas gracias. Gracias. Estoy segurísima, David, de que este proyecto tiene futuro, como decías, ¿no? Porque, precisamente eso, la comunidad lo ha hecho suyo y se lo ha apropiado. Y por todas las ramificaciones y todas las implicaciones que tiene el proyecto. Así que seguro que tiene un futuro asegurado. Muchísimas gracias. A continuación, nos acompaña David Madera. ¿Madera? Madera, casi. Es que estaba el apellido mal, disculpad, en el programa, ¿vale? Bueno, Carlos fue comisario de la Bienal de Cerveira en 2011. Él es profesor asistente de fotografía de la Escola Superior de Arte de Aix en la Provenza. Él es profesora, que utiliza como medios la cartografía y la fotografía para sus reflexiones sobre la relación entre humanos y medios. Nos viene a hablar, junto con su compañera Manuela Pírez, que yo creo que está en la sala. Manuela, encantada. Gracias por acompañarnos. Ellos vienen a presentarnos un proyecto, el proyecto Entre Serras, Red de Arte Contemporánea entre Agricultura y Biodiversidad. Es un proyecto portugués, pero que va más allá, que sobrepasa estas fronteras administrativas, ya que se desarrolla el trabajo en la cordillera ibérica entre Portugal y Extremadura, y además de la Sierra de Azor, la Sierra de la Estrella, y participa también en este proyecto la Sierra de Gata, nuestra sierra extremeña. La ecosofía está en la base de este proyecto y es como una búsqueda, una nueva forma de evitar el territorio. Cuando quieras, Carlos. Sí. Gracias por el convite de la organización, y voy a intentar explicar con el portugués y el franfugués, el proyecto Entre Serras, Red de Arte Contemporánea, Agricultura y Biodiversidad. El proyecto se desenrola en la región de Serra de Estrela, donde soy originario, y hace mucho tiempo que estaba pensando en desarrollar un proyecto de este tipo. Con Manuela, gracias a Manuela, podemos avanzar desde 2017, el proyecto empezó en 2017, y como le dice el título, la idea es usar la arte contemporánea como ferramenta, como útil, como ferramenta para aproximar el territorio, experimentar el territorio y conocer el territorio, porque el territorio es una cosa muy compleja, y pensamos que cuanto más perspectivas, mejor se conoce el territorio. Pero se trata de una arte contemporánea, es un proceso abierto de arte, de una cierta forma es anti-arte, porque lo más importante es el aspecto relacional, la arte comunitaria, la arte relacional, y desarrollar con los habitantes y los públicos varias acciones. Pero tengo una política de convicción a artistas para aproximar este territorio, trabajando con su disciplina, y siempre con la perspectiva de la agricultura, de la biodiversidad, en el sentido sustentable. ¿Dónde se desarrolla el proyecto? La idea es entre cerras, por tanto, entre las cerras de Azor, la Cerra de Israel, la Malkata, donde hacemos la primera intervención del proyecto, que voy a hablar después, y la idea es extender por la cordillera central de la península, y también con los Pirineos y Alpes, en Francia, donde tenemos varias oportunidades de parcerías. La primera edición fue en 2017, convidamos a un artista, Eric Samac, a instalar en el territorio varias luciérnagas, 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 pirilampus, pirilampus es luciérnagas. Y... ¿Luciérnagas? 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 ¿Luciérnagas es el insecto? Sí, sí. Pero son luciérnagas eléctrónicas, que funcionan con la energía solar, y que es un símbolo, claro, el símbolo de la biodiversidad, de la tecnología también, porque es muy importante decir que el desenrolamiento de la humanidad está muy ligado a la cuestión de las ferramentas y de la tecnología. Entonces, la idea es simbolizar la intervención humana con el campo, con el territorio. Lo muy importante es decir que no es la naturaleza que nos interesa mucho, la verdad, porque pensamos que la naturaleza es el problema. Es el problema porque el naturalismo separa la sociedad de la naturaleza. Y es una noción que aparece para mejor dominar y ingerir la naturaleza. Al contrario, pensamos que la ligación tiene que ser simbiótica. Y no es naturaleza, no es cultura, hace un desenrol mucho simbiótico entre todos los elementos del territorio que incluyen la parte ecológica, la parte tecnológica y la parte simbólica. Y lo que intentamos hacer con las luciérnagas es simbolizar varias cosas. La resistencia de la biodiversidad, también la red que queremos implantar, que estamos implantando, y también las marcas del territorio. La cuestión de la cartografía es importante para conocer el territorio. Pienso que desde el inicio, cuando los humanos comienzan a marchar, tienen que se apropiar el espacio. Primero es con piedras, con menir, con esteles. Y es un poco la idea que retomamos. Y entonces el senderismo es muy importante en el proyecto porque es la forma de conocer el territorio y de marcar el territorio con obras, trabajos artísticos que tienen a ver con land art. Y el land art, precisamente, para nosotros, es una forma de marcar el territorio ligando las obras desarrolladas desarrolladas por los artistas a la historia, a la sociología, a la geología del territorio. Y las obras desarrolladas por los artistas tienen esa función. El land art no es solo colocar un trabajo y más nada. Es simbólico de muchas otras cosas. Después, el senderismo, una cosa muy importante en el proyecto también, claro, es la parte visual y la parte del imaginario. Pensamos que la base de todo es el imaginario, con el imaginario se puede trazar el camino. Porque es a partir del imaginario, a partir de las imágenes, a partir de las ideas que se puede transformar la realidad también. No estoy conseguiendo leer mi coiso. La cuestión de la visualización a través de plataformas digitales, exposiciones y publicaciones. La cuestión del senderismo, que es importante para marcar el territorio y se apropiar el territorio. y otra acción que es importante es la acción directa, la acción directa con la agricultura y en este sentido tenemos como a cada año tenemos algunas publicaciones que son sobre los eventos y las intervenciones de los artistas en las residencias, también algunas oficinas, talers, con los propios artistas. Es importante contar con artistas locales y también de varias nacionalidades, varias disciplinas, por la misma razón, siempre de conocer el territorio sobre varias perspectivas. Aquí tenemos la intervención de Leticia Moraes, que es un artista de Porto, Rodrigo Braga, un artista brasileño, de la Sierra del Açor. Estamos esperando, además de los artistas franceses, trabajando también con artistas españoles. Convidamos también Duarte Belo a trabajar con la fotografía de territorio. Es muy importante, por tanto, con el imaginario, crear narrativas y desarrollar ese imaginario que nos proporcionar la posibilidad de conocer el territorio para una ligación más simbiótica con el territorio. Aquí tenemos las luciérnas, que marcan el territorio como símbolo, y las intervenciones con las escuelas, que es muy importante la parte de trabajar con las escuelas, el nivel de agricultura, conviviendo artistas a actuar en esas escuelas de agricultura, principalmente tenemos un proyecto con Galería Jardín Narajosa y con Centro de Biotecnologías Planta de Ver Interior en Castelo Blanco. Pronto, y pienso que es muy importante usar la arte para para cambiar la percepción de la creatividad es la base, también la exploración del territorio con la parte de la alimentación, la alimentación es muy importante porque hay que trabajar con artistas que trabajan en esa dimensión también porque más una vez es la ligación directa con el local y no con la globalización y la alimentación sustentable también. Y ahí aquí terminamos con la edición del proyecto que va a tener lugar en Sabugal que es en la zona de La Raya con la exposición de los trabajos que existen que ya fueron feitos realizados en el Museo de Sabugal y una caminada que precisamente las caminadas son siempre acompañadas con artistas y con científicos. La parte de la ligación entre arte y ciencia es muy importante porque no existe arte como dije a poco arte y ciencia es la misma cosa. Arte y vida y por tanto es anti arte de cierta forma. lo que es importante es la relación y la convivencia y la dinámica y las dinámicas que son proporcionadas en el territorio. La caminada aquí es acompañada por biólogos y también queremos reactivar la memoria del contrabando. Vamos a pasar la frontera y colocar un pirilampo del lado espanol para simbolizar esa ligación y transgredir la cuestión de la frontera administrativa y que permite simbólicamente más una vez ligar los dos territorios que va a acontecer en julio. Y aquí son los parceiros con los trabajamos con los socios con los socios con que trabajamos y tenemos una candidatura Europa creativa que estamos completando ahora con Francia España y Portugal Portugal los parceiros del Museo Vostel en España mal partida y Fernando Garcia Dori que es de Campa Dentro espanol espanol muchos socios portugueses socios franceses claro en Alpes y es eso y la candidatura es proporcida por INJ que es la estructura fundada que apoyó el proyecto desde inicio con los parceiros los socios que financiaron hasta hoy el proyecto y después tenemos algunos vídeos no vale la pena pues muchísimas gracias Carlos y bueno con el caso de David un proyecto con un claro futuro además con un crecimiento y una perspectiva de crecimiento muy interesante de más implicación de otros países un proyecto más a nivel europeo no solo tras fronterizo sino también europeo o sea que enhorabuena y muchísimas gracias oye me he dado cuenta de que entiendo el portugués perfectamente o hablabas en castellano muy muy bien hablas el castellano perfectamente muchísimas gracias por el esfuerzo no nadie lo diría bueno para terminar mira nos acompañan ciro ciro irene perdón no no por dios para nada ellos nos vienen a presentar un proyecto que es la fábrica de toda la vida yo no lo sé pero yo me atrevo a decir que ese nombre es porque cuando la gente del pueblo dicen esto que pues la fábrica de toda la vida no digo yo sería algo así bueno ellos vienen de los santos de maimona una localidad de la provincia de badajoz y la fábrica de toda la vida se asienta sobre un edificio de una antigua cementera que era esta fábrica y bueno la fábrica de toda la vida es su como yo digo su criatura su casa su proyecto verdad casi de vida y uno de los proyectos más interesantes yo creo actualmente de de creación colectiva y de y de participación que hay en el territorio y bueno pues ellos yo creo que ahí a la limón nos van a presentar nos van a hablar de eso de su fábrica de toda la vida muchísimas gracias muchas gracias se escucha vale vamos a presentar ahí a dúo con mi compañera Irene entonces bueno yo en principio queríamos hablar de del archivo de la fábrica de toda la vida la fábrica es un espacio en una cementera industrial abandonada que se construye en 1953 hasta el 56 con previsiones de dar soporte al al plan Badajoz que se se desarrolla en Extremadura un plan de franquista por excelencia y a todas las construcciones que se hacen alrededor de ese plan pues pantanos y sobre todo los poblados de colonización esta fábrica da soporte a ese plan Badajoz del 56 se inaugura en el 56 y se cierra 17 años después en el 73 dejando 40.000 metros de cementera abandonada en una localidad de 8.000 personas bueno os podéis imaginar lo que supone al nivel de la población que bueno pues el sueño industrial se acaba la localidad pierde como unas 3.000 personas entre los años 70 y 80 también coincide con una época de inmigración en España pero bueno en concreto en esta localidad fue por el cierre de esta cementera y bueno la localidad en cierta manera que era totalmente agrícola tiene esos 17 años de boom industrial y se cierra y se queda pues esas imágenes que veis ahí una amasijo de edificios abandonados desde 1973 hasta 2009 más o menos esa fábrica está abandonada hay pequeñas se queda como una pequeña industria de cemento que reparte cemento a las localidades pero termina también cerrándose y en 2009 entramos una serie de personas a hacer el proyecto de la fábrica de toda la vida veníamos de estudiantes sobre todo de arte y de arquitectura y bueno en realidad nosotros con este archivo un poco lo que queremos transmitir es el esfuerzo ciudadano que se tiene que se ha ido realizando en estos últimos 11 años sobre todo un esfuerzo por la conservación del patrimonio industrial la memoria de esta cementera coincido también que nosotros somos la gente habla de ruralidad pero somos de pueblo entonces bueno pues también como en un pueblo de 8.000 personas surge un proyecto como este un proyecto en el que hay unos grandes esfuerzos de autoconstrucción por rehabilitar el patrimonio os podéis imaginar que en estos últimos desde 2009 hasta 2013 que firmamos un convenio con la administración pública ayer por la noche preguntaba gente sobre ese convenio nosotros estamos abiertos a hablar si alguien tiene alguna pregunta después de sobre eso el convenio está totalmente libre para uso y para que nuestra experiencia se pueda replicar en otros lados y bueno esos son un poco los números de un proyecto de 11 años que continúa hoy en día hoy venimos más a presentar lo que estamos haciendo actualmente pero siempre está esa esa idea pone un número abajo de inversión de 30.000 euros que es un número que os podéis imaginar totalmente como de un precio insignificante con el valor social que se ha generado en esa cementera bueno más de más de 400 actividades en 11 años 15.000 usuarios participando o sea la fuerza de la ciudadanía activa en realidad ha hecho posible que el proyecto se mantenga el voluntariado y como decía Lucil antes también un poco venimos a reivindicar ese papel de que proyectos tan potentes como estos están totalmente precarizados sobre todo con personas que estamos sosteniendo el proyecto pero que necesitamos profesionalizar el sector cultural y social en Extremadura y que a la fábrica de toda la vida ha llamado a todas las puertas ha estado en todos los webinars en todos los sitios de innovación de emprendimiento y bueno todas estas palabras rimbombantes cuando llegó a la economía circular nosotros llevábamos recuperando 600 metros de fábrica abandonada mejor economía circular que esa hecho con materiales reutilizados con muy pocas herramientas la verdad y con los medios y la fuerza de un montón de ciudadanos pues creo que las prácticas reales la acción real es la que debería de ser apoyada sobre todo en Extremadura que estamos muy faltos de apoyo y bueno proyectos como el de la fábrica y estos números vienen a hacer un resumen que para nosotras es más simbólico que otra cosa en realidad lo bonito está ahí en el amor y en la disposición y el voluntariado de todas estas personas que han hecho posible el proyecto durante estos 11 años y nada vamos a pasar un poco a presentar lo que es actualmente la fábrica los proyectos con los que trabajamos y el trabajo no pasa la presentación ahí le doy yo o le dais vosotros no le doy bueno pues yo voy a empezar hablando del proyecto más antiguo de la fábrica de toda la vida que es nuestro festival cinal fresco cumple este año nueve ediciones nos ha costado incluso saber el número de ediciones la tuvimos que buscar para una subvención que nos daba un punto sinceramente y tuvimos que estar ahí tirando de archivo a ver cuántos carteles sacábamos y por eso sabemos que son nueve la fábrica funciona un poco así y ayer lo reíamos y yo un montón de que podíamos dar esta especie de charla basándonos en nuestra principal insumo a día de hoy que es nuestra nueva web hemos tardado un año y medio en lanzar una web porque la fábrica lo más bonito que tiene también es como nuestra mayor complejidad y lo que hace que avancemos de manera muy lenta y a veces incluso hacia adelante y hacia detrás y es que somos una estructura completamente horizontal tenemos una junta directiva porque así lo requiere la normativa y el hecho de que seamos una asociación sin ánimo de lucro pero luego tenemos asambleas que suelen durar entre una hora muy escasa a doce que hemos llegado a estar asambleas en las que debatimos de todo desde qué va a pasar en el cine quién se va a encargar de organizarlo a cuestiones más de autoconstrucción o de muchas otras que llegamos a tratar porque al final somos un grupo de personas muy diversas con unos gustos completamente diferentes que han encontrado su lugar en esa antigua cementera y tenemos que conseguir convivir ahí hay una es una de las mayores cosas que se puede aprender en la fábrica de toda la vida es a convivir a aceptar a ceder y a seguir hacia adelante porque para estar en la fábrica de toda la vida lo repetimos mucho parece que solo sobrevivimos los más cabezones de todos aquel que por muchas adversidades que se encuentra sigue ahí y piensa no pasa nada porque voy a superar esta piedra aunque sé que más adelante voy a encontrarme otra y bueno esa es también un poco la historia del cine al fresco estas nueve ediciones del cine imaginaros tenemos una cementera que se empieza a rehabilitar en principio solo hay un interés como por esa por esa parte de rehabilitación arquitectónica pero también se empieza a pensar para qué estamos rehabilitando esto pues queremos hacer una programación cultural adaptada a nosotros con esto vamos a decirlo bien claro no queremos decir que en los Santos de Maimona no haya una programación cultural el ayuntamiento como tantos otros se encarga de hacerla pero entendemos que no responde a las necesidades de la gente joven que al final hay un catálogo en el que todas las localidades de Extremadura acaban programando lo mismo y que si vas a pedir programar otra cosa pues como no entra en mi catálogo no entra en mi manera de hacer entonces partiendo de este espacio se empieza a organizar lo que a nosotros nos apetecería poder tener en el pueblo se empieza con un festival de cine que en principio pues eran unas proyecciones de corto luego han pasado a ser largo sobre todo cine independiente y documental ¿por qué? pues por el problema de siempre no tenemos dinero para pagar licencias y porque también hay que decir que muchas veces ni siquiera nos responden o sea no será porque no llamemos a puertas porque no mandemos email porque no llamemos a cualquiera que esté a nuestro alcance sino que hola soy Irene les escribo de la fábrica de toda la vida nunca más nunca nos cuesta muchas veces llegar a esas distribuidoras incluso aunque estemos dispuestos a pagar que ya buscaremos los medios para hacerlo es muy difícil dentro del cine acceder a cierto tipo de obra que nos encantaría poder pasar en los Santos de Maimona porque es uno de tantísimos pueblos que no tiene un cine comercial siempre ponemos este ejemplo de Buñuel en el laberinto de las tortugas en Anungoya se hizo en Almendralejo está a 10 minutos en coche de los Santos de Maimona era imposible verla en Extremadura generado pasó en dos o tres cines comerciales y bueno luego sí que ha habido otra serie de entidades que se han encargado de rularla por el territorio nos referimos a eso defendemos mucho desde el cine esa manera de ser rural o de pueblo como lo queramos llamar que somos gente conectada con el mundo que nos preocupa lo que pasa y en nuestro caso somos gente muy sensibilizada romper ese estereotipo de ah lo que pasa ahí es que como que viven en su mundo en su gueto y no les interesa otra cosa en el cine programamos temas de género de derechos humanos de migraciones medio ambiente y bueno diversidad sexual programamos un poco todo lo que nos interesa y acaba cayendo en nuestras manos por suerte es una de las actividades que más rédito nos dan nos hace llegar a un público muy diferente al de otras actividades porque aquí pues nos encontramos a gente que viene con su abuela en silla de ruedas a gente que viene con su familia o sea es muy abierto como veis ahí lo llamamos cine al fresco porque se hace en el exterior de las cementeras un poco apropiación de espacio público nosotros no tenemos cedidos espacios solo las dos naves interiores pero bueno hemos decidido que el cine de verano necesitaba de ese espacio porque habitar las naves de una cementera en el sur de Extremadura en verano pues los 40 grados que hay fuera dentro son 10 más lo menos entonces pues bueno fuera la verdad que si que apetece estar correirecito la gente tiene que traer su silla aunque también se autoconstruyeron bancos estas fotos son del año pasado y por la pandemia no los pudimos sacar pero la gente viene con su silla de camping su bocadillo presentamos el documental la película lo que sea que esté pasando solemos invitar a alguien que hable de ella en esto hay que decir que siempre hemos tenido mucha suerte de que o sea somos muy precarios insistimos porque es que no hay otra manera de verlo pero la gente que hemos invitado incluso hemos pues vamos a pagarte el desplazamiento no ayudarte y son gente que ha querido colaborar altruistamente con con la fábrica y ya que nosotros hacemos el esfuerzo de alguna manera de pasar su obra pues ellos vienen y ellas a debatir con la gente que está ahí a ver qué debate se establece después de ver ciertas obras ¿ha salido ya la tolva de la que yo iba a hablar? no no lo que veis al fondo lo llamamos la tolva os vais a dar cuenta que nombramos a nuestros proyectos de una manera muy relacionada con con la tierra la la tolva es un juego de palabras a lo mejor no se entiende la tolvar es nuestro barcito de de verano una de las maneras en las que una asociación lícitamente puede recaudar fondos es vendiendo bebidas a sus asociadas nosotros consideramos que un asociado es cualquier persona que va a la fábrica de toda la vida y y bueno es una de las fuentes de financiación muy muy escasa porque no le sacamos a eso la verdad como ni para pagar licencia pero que es una pregunta bastante frecuente ¿no? de cómo se financia la fábrica de toda la vida y también en este sentido hemos tenido la suerte de que en la localidad de los santos de Maimona hay una fundación que se llama como el pueblo que de alguna manera hacemos como micromecenazos nos va pagando cierto tipo de cosas para el cine y con eso hemos conseguido mejorar la calidad de las obras que pasábamos y con esto yo ya voy a parar el cine vale pues yo voy a yo voy a presentar el siguiente uno de los proyectos así como últimos que hemos estado desarrollando que también viene como de experiencias anteriores de festivales colectivos en la fábrica en 2017 se hace un estudio de música apoyando que había como ciertos sectores de jóvenes con colectivos tanto de rap como de música electrónica ahí nace una nueva comunidad también que se inserta dentro de de la asociación de la fábrica se apodera del espacio y quiere construir su propio relato dentro de de la comunidad aportando también sobre todo la idea del estudio como que abre la posibilidad a muchos chicos de tener un contacto directo y un espacio de creación musical de experimentación musical y bueno de esas experiencias en 2020 nace el sello discográfico Corralón Records que es un poco nuestra apuesta para la creación joven en concreto en la música en Extremadura es muy difícil profesionalizar el sector sobre todo de los músicos y sobre todo en nuestro caso de la música electrónica y del rap que es como la escena en la que más estamos metidos y bueno Corralón Records al final se ha convertido en una plataforma que da soporte tanto a nivel de publicación de difusión y comunicación de ciertos trabajos sobre todo de chavales de Extremadura y concretamente más cercanos a los Santos de Maimona tiene un programa tiene varios programas de radio en los que se trabajan pues hay unos programas por ejemplo Ángel participó en uno que hicimos como una visión de la ruralidad entre Colombia y Extremadura hay programas de rap hay programas de música electrónica bueno esto es un single que salimos que sacamos con uno de los artistas que trabajan en el sello Kaiser que también un poco el sello va con esa idea de apoyar a los artistas que trabajan sobre todo a nuestro alrededor pero también ellos mismos tienen quizás por la narrativa de la fábrica tienen como en su mensaje la reivindicación de la ruralidad la reivindicación del ser de pueblo y por qué aquí no tenemos oportunidades bueno es un relato que viene desde los inicios de la fábrica y que ahora mismo también se da en el sello bueno con ralón pues ya un poco dice un poco toda la palabra también hacemos como shows en directo trabajamos mucho con la comunidad de rap en torno al freestyle los chicos no tienen oportunidades freestylean en el parque y a mí me encanta verlos freestylear en el parque pero no tienen oportunidades de visualizar su trabajo entonces Corralón se ha convertido también un poco en una plataforma de visualización de esa de esa comunidad tan concreta como son los freestylers que bueno si no lo conocéis pues hay casi todos los chicos de 12 a 17 años escuchan freestyle y consumen freestyle en youtube y en las calles bueno también hacemos como shows para otros bares otros otros restaurantes con los que trabajamos sobre todo de la localidad también estos son un poco los lanzamientos que hacemos sobre todo trabajamos en el mundo de la electrónica experimental en el live coding y en el rap y bueno tampoco mucho más que decir en la página web y en el bandcamp y cloud en el instagram podéis escuchar toda la música que sale de C Corralón Record esto es la producción del último año del sello y bueno pues ahí podéis escuchar buena música con buenos mensajes chicos jóvenes y chicas bueno nuestro tercer proyecto es el último que se ha incorporado porque el siguiente ya que vamos a hablar bueno no vamos a hablar del futuro creo no nuestra utopía bueno este proyecto tiene mucho que ver con una persona retornada Alba Alba se fue a estudiar a la universidad y nunca volvió al pueblo de ahí fue enganchando hasta que acabó en Francia y por circunstancias familiares acabó volviendo hay que decir que la pandemia para el colectivo de la fábrica de toda la vida ha sido un boom un montón de gente que no le quedó otra que volver al pueblo encerrada y que hacemos pues nosotros nos dedicamos a escribir proyectos que es lo que no tenemos dinero pues a escribir y presentamos todo lo que podíamos aquello que salió aquello que no porque hay que decir que por ejemplo la diputación de Badajoz sacó ayudas a cultura que luego no resolvió pero sí que reservió las de los toros por ejemplo la de cultura no pero los toros sí bueno pues siempre viva que me voy un poco del tema el colectivo ambientalista de la fábrica de toda la vida daros cuenta que estamos en un espacio industrial de miles de metros cuadrados de los que tenemos cedidas sus dos naves interiores pero claro somos conscientes cuando salimos a nuestra puerta de todo lo que hay por hacer fuera cosas que están completamente fuera de nuestro alcance como sería toda esa zona más puramente industrial con los hilos y una tierra que se encuentra frente a nosotros en este sentido pues Alba que venía con esta mentalidad más ambientalista empezaba a decir que no teníamos ni una maceta pero ni dentro ni fuera era todo un secarral o un colectivo de brócolis porque en invierno tenemos una planta invasora a la que nosotros denominamos brócolis porque se parece pero en verano era un secarral auténtico entonces claro en Extremadura no tener sombra es un problema empezamos a primero a meter plantitas dentro plantas que nos regalaba la gente pues viene una una señora una abuela alguien y te deja allí una maceta tú la coges la metes dentro la riega poco a poco y fuera empezamos a hacer estos bancales para empezar a disponer árboles para que en el futuro eso pueda ser una especie de parque o jardín para quien no conozca la fábrica la fábrica no tiene puerta ahí puede acceder cualquiera a cualquier hora del día afortunadamente bueno hemos sufrido pequeños robos de cosas que plantamos y al día siguiente no están pero pero nada muy significativo o sea que nosotros confiamos en también que la gente está de alguna manera cuidando ese espacio ahí veis como bueno luego va a hablar más de lo que es el reuso pero ese parque municipal que queremos de alguna manera crear y gestionar una de las cosas más interesantes que empezamos a pensar incluso en hacer una despensa social una especie de huerto y antes de nada analizamos la tierra fue un desastre un desastre porque la cantidad de hierro que debe tener hasta para consumo humano son 800 la nuestra dio 18.000 así con todo ¿vale? podemos analizar cualquiera estamos mineralmente a tope entonces al final por eso a lo que habéis visto ahí son autoconstrucción de bancales tuvimos que aprovechar material que había en la cacharrería sobre todo puertas y lo que se ha intentado hacer como huerto que somos hay que decir las personas que estamos en siempre viva algo así que tiene cierto conocimiento aunque no es ita ni nada por el estilo alguien ayer hablaba de aprender por youtube lo nuestro va por aprender haciendo me han dado esto no se va a morir yo lo voy a plantar se va a morir con el tiempo la verdad que hay cosas que han conseguido sobrevivir son como nosotras cabezonas han dicho aunque vaya a plantar agosto yo voy a sobrevivir y hay otra que no hay manera la verdad sí que hemos conseguido con el tiempo también que haya gente pues que colabore con nosotros hay Ángela que es botánica Pablo que es técnico forestal que nos van guiando porque como ya os digo nosotros solo queríamos como siempre decimos colorear de verde el gris pero no teníamos ni idea cómo y poco a poco este es un proyecto muy a largo plazo como podéis comprender nuestra idea es hacer un un bosque comestible esa especie de despensa social una zona más para disfrute como un jardín y además bueno pues todo ello como es señal de la fábrica de identidad hacerlo a través de la autoconstrucción y con ese objetivo también de la belleza que nosotros perseguimos os rogaría por favor sí terminamos con este como nos ha tocado el último ya se van a comer la chapa toda bueno el último proyecto es la cacharrería la cacharrería es un poco le hemos puesto este nombre pero es un poco disculpa un momento me dicen es que David me dicen que tiene que marcharse vale así que David te agradecemos el que hayas estado con nosotros muchísimas gracias y bueno adelante con ese festival y todos los éxitos sí la verdad gracias la verdad que lo siento mucho pero que estamos en medio del festival y teníamos que ahora salir a una sesión a la cual tenía el tiempo gustado la verdad es un placer en nuestro festival ojalá nos podamos seguir encontrando y me parecen maravillosos también los otros proyectos o sea que les deseo la mayor de la suerte a todos muchas gracias 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 adiós David bueno disculpa no te preocupes eso por donde iba la cacharrería un poco es el es como concretar en una práctica de autoconstrucción todo el trabajo de estos 11 años al final la fábrica como decía al principio se ha basado en la reutilización de materiales en estar muy atento a oportunidades de materiales en desuso tanto de administraciones públicas almacenes municipales teatros bueno hemos reciclado materiales de todo tipo por toda Extremadura y por más de media España para rehabilitar nuestra cementera entonces bueno si me pones la presentación esto está guay la cacharrería lo que ha hecho al final es utilizar toda esa experiencia de 11 años para trabajar en un proyecto muy concreto que también va hacia la idea de profesionalizarnos en este en este mundo de la construcción de la autoconstrucción y sobre todo de la construcción de escenografía ya sea para teatro o para festivales entonces hemos hecho un proyecto la última rehabilitación de la fábrica es esta es esta nave que nos quedaba por rehabilitar nosotros teníamos un proyecto en tres fases una de la última nave era la cacharrería y bueno ahí surge un proyecto que en realidad se ocupa de tener un almacén público de materiales dispuesto para colectivos que necesiten materiales y que tengan la capacidad de dar soporte a otras iniciativas a otros contextos de construcción o de intervención artística o de intervención escenográfica de algún tipo y por otro lado un espacio taller donde desarrollar proyectos ya sea para la fábrica o para otros colectivos ¿no? al final este es el último proyecto también nace como de la experiencia de dos proyectos anteriores como decía aquí la compañera Irene también en la pandemia un compañero que llevaba participando mucho tiempo en la fábrica pero que nunca había estado dentro de la comunidad como diariamente por así decirlo vuelve al pueblo que por esta situación pues ha vuelto muchísima gente y él tiene una experiencia de reutilización de materiales para pequeñas compañías de artes escénicas ellos lo que hacían en Madrid era hablar con los diferentes teatros que tiran sus escenografías o sea hablamos de economía circular pero la gente tira la mayoría de las cosas los festivales tiran cosas los teatros tiran cosas las administraciones tiran cosas y si no las tienen guardadas para que nadie las vea y no sepamos el dinero público que hay en miles de almacenes de toda España nosotros hicimos investigaciones sobre eso hemos recuperado mucho material pero nuestra intención es ponerlo encima de la mesa como una herramienta sostenible para esas administraciones no queremos llevar para que nos digan no entrar aquí y llevároslos no queremos que se visibilice que esa práctica es una práctica real de la economía circular porque hemos entrado en muchos almacenes como llevaros esto que no los vean no así no podemos trabajar entonces bueno Zapata tenía mucha experiencia en eso se junta conmigo con otro chico que también se dedica con el señor Moro que se dedica al graffiti pero que es un artista también como bastante reconocido en la zona y bueno entre los tres hemos montado este proyecto que sale este lunes a crowdfunding para para financiarse os dejamos en la web de la fábrica que está recién estrenada esperamos vuestro apoyo y poco más muchísimas gracias por la invitación y por todo muchísimas gracias sé que vamos mal de tiempo no fatal pero si alguien quiere hacer alguna pregunta por ahí veo una mano entonces bueno una palabra o dos y es que es muy tarde y hay gente que tiene que hacer un viaje bastante largo todavía pues perdón no es una pregunta además y primero muchas muchas gracias al ministerio de cultura de España que ha invitado estos dos ejemplos de cultura y de proyectos culturales de Portugal yo estoy representando un colectivo de 17 ciudades en Portugal del interior rurales a las cuales se van a juntar dos más de España de Castilla y León así que dejo a Extremadura estamos buscando ciudades para que se junten así vengan por favor aquí tienes compañeros compañeras muchas gracias y muchas gracias por la acogida y por dar voz a estos proyectos que son tan buenos y una vez más vos dejo el reto de visitar a nuestra región de visitar el proyecto en Julio en Sabugal que es una ciudad muy muy cerquita de la frontera el proyecto entre serras y podéis visitar por ejemplo solo para dar un ejemplo del proyecto de Ars podéis visitar en Zulurico de Baira está difícil de decir pero tiene un queso maravilloso es muy pequeño pero tiene un castillo bellísimo y por primera vez desde siempre tiene una exposición de arte contemporánea así que venir a visitarnos y muchas muchas gracias gracias a ti bueno pues yo no sé si Benito alguien va Benito otra intervención y cerramos de acuerdo hola voy a intentar ser muy breve pero bueno yo soy David vengo de Huelva que por un lado es la provincia más extremeña de Andalucía también la más portuguesa entonces estoy un poco en casa tampoco tengo pueblo lo he encontrado en Toledo mala suerte ahora mismo en mi pueblo es en Toledo cerquita de aquí pero en Toledo bueno voy al grano yo vengo de un mundo de la ciencia soy geólogo he entrado en contacto con el mundo del arte hace poquito a través del campo de la educación ambiental de la interpretación del patrimonio que es a lo que me vengo dedicando los últimos diez años y eso me abre la visión y me da un poco de pena que se haya tenido que ir a David porque creo que en eso sí que trabajan desde el Festival de Canarias he hecho un poco en falta y lo digo desde mi más profunda humildad y desconocimiento del mundo de la cultura y del arte porque ya digo que no vengo de este sector la visión de la infancia el trabajo con la infancia creo que es importante no solamente el trabajo para la infancia en tanto que educando cuando hablamos de la educación ambiental para educar a los niños creo que es muy interesante la investigación y la experimentación con la visión infantil de los problemas de la cultura del arte en mi caso sobre todo también del medio ambiente planteaba muchas preguntas al inicio de compatibilizar lo rural con lo urbano todas esas contradicciones creo que la visión tan prístina y tan pues tan clara que tienen los niños que no tiene influencia no tiene improntas todavía como podemos tener los adultos al respecto creo que nos puede ayudar mucho entonces creo que ese trabajo con la infancia de investigar en cómo los niños pueden aportar esa visión a resolver cuestiones que para nosotros pueden ser muy complejas pero que bueno yo creo que pueden aportar mucho yo tengo una hija de 7 años al poco de nacer una amiga me dice va a ser tu maestra y efectivamente los niños creo que tienen mucho que enseñarnos porque lo que piensan lo sueltan muy rápido y muchas veces son cosas que no tienen sentido pero en otras ocasiones de repente se te enciende la luz y dices ostras es que tienes razón es lo que está diciendo y bueno creo que ese trabajo también para la cultura y el arte puede ser interesante de plantear en futuros foros sin duda sí, sí muchísimas gracias no sé Benito alguien va alguien va a decir algo cerramos la sí bueno pues gracias a vosotros los que estáis aquí ahora y sobre todo también por haber armados de paciencia porque sois los últimos y todos estábamos muy cansados pero bueno os lo agradezco por eso por ese motivo doblemente gracias también a los que estáis aquí por supuesto esta última interacción también bueno empatizamos mucho con ella porque bueno el trabajo con la escuela con los centros educativos los que seguís el programa sabéis que está muy presente también y bueno nada más os invitamos un poquito a estar pendiente también de todo el archivo los que aquellas cosas que no hayáis podido ver que sepáis que las tenéis también en digital seguiremos ampliando las cartografías trabajando en la financiación durante este año iremos informando puntualmente de los posibles avances de todo ese proceso y bueno simplemente deciros que también nosotros el trabajo esto no es un fin en sí mismo el foro sino que es parte de un proceso de trabajo que animamos que los que no estáis todavía os suméis y tenéis bueno nuestro contacto en el ministerio para plantear lo que queráis y en la medida de lo posible pues os ayudaremos dentro de 20 días estamos en con Rural Experimenta en Castellón en la otra punta de España en un pueblecito del interior y la exploración de Francolín en Musialidad Rural haciendo un taller de 5 días con 6 proyectos y colaboradores de todo el territorio nacional si queréis seguirlo en redes también y ahí por ejemplo va a haber un proyecto que es mi cole rural en concreto que es un proyecto de intercambio entre alumnos del mundo urbano y el mundo rural en un pueblecito de Teruel y bueno simplemente que os animamos a seguir un poco en contacto entre vosotros y con nosotros y nada más muchas gracias le doy la palabra a la subdirectora para terminar de cerrar y hasta la vista bueno yo no me voy a extender porque ya es tardísimo pero quería agradeceros a todos que os hayáis desplazado hasta aquí para compartir estos dos días con nosotros la participación de todos los ponentes los que han participado por pantalla también y el trabajo del equipo que ha sido muy grande han hecho antes hablaban de trabajar fines de semana pues este equipo trabaja fines de semana trabaja festivos para poder sacar esto adelante así que nada gracias gracias a todos y haremos más espero y bueno también a la asociación de gestores culturales de Extremadura con su presidenta y las personas que nos han ayudado también en la producción aquí en el sol del terreno estos días también me quiero acordar de ellos gracias 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 por ver el video.